Hola a todos, Speakcubers. En esta ocasión les voy a dar unos consejos de cómo practicar eficientemente. Bien, les voy a contar primero cómo es que yo al principio practicaba. Yo comencé allá por el 2011. Yo no sabía nada, de nada, de nada, de nada. Yo no aprendí el método principiante de frente con el principiante de dos primeras capas y la última capa, método reducido, Freedish reducido. Yo practicaba bastante con ese método. Llegué a hacerlo en 30 segundos, 25 segundos aproximadamente con ese método. Pero yo ya no quería aprender nada más. Yo practicaba bastante, unas 10 horas, 15 horas con ese método. Pero ya había un momento en el que yo ya no podía bajar. Entonces, mientras que cuando yo aprendí y me decidí a aprender Freedish, FOSL, practicaba menos horas incluso y bajé más a 20 segundos, 18 segundos. Lo que pasa es que cuando uno practica bastante, adquiere el look ahead. Y el look ahead es anticipar los movimientos antes de hacerlos. Así que mi recomendación en esta oportunidad es de que si tú practicas 3x3 y no eres full Freedish, dedícate al menos a aprender primero y luego practicar. Dedícale más tiempo a aprender y menos tiempo a practicar. Puedes aprender 3 algoritmos o 2 algoritmos de OLL y uno de PLL diarios. Así aproximadamente en un mes ya vas a saber todo Freedish. Anótalo, imprímelo en una hoja y vas tachando el algoritmo que tú ya estás aprendiendo. Mientras estás en este proceso de aprendizaje, no practiques tanto. Dedícate, como te digo, a aprender primero. Una vez que tú sepas todo Freedish, por ejemplo, vas a poder practicar bastante y vas a pulir los algoritmos que tú ya has aprendido. Y también vas a pulir el look ahead. Con el tiempo, vas a bajar tus tiempos considerablemente. Y ya saben, nunca se para de aprender algoritmos. Siempre hay algo más que aprender. Por más que tú ya has terminado de aprender Freedish, siempre hay algo más que aprender. Windy Variation, VLS, puede ser también. Multiángulos, aprender PLL de distintos ángulos. Eso ahí te ayuda a bajar al menos medio segundo o un segundo. En caso de que ya seas al menos sub-13, por ahí. Entonces, mi consejo es practicar estratégicamente dependiendo del tipo que tengan. Si, por ejemplo, tienes dos horas o una hora al día para practicar, dedícale al menos el 80% a aprender algoritmos y el otro 20% a practicar. Tampoco es necesario practicar tanto tiempo si ya uno cuando se siente cansado ya no le da el 100%. Tampoco ya es recomendable practicar cuando uno ya está cansado, a menos que te estés preparando para una competencia. Y también si quieren llegar a ser bastante buenos, tienen que ponerle un poco de disciplina y practicar todos los días una cierta cantidad de horas. La que ustedes se propongan o el tiempo que ustedes tengan también. Un ejemplo claro es cuando yo quería practicar OH a una mano. Yo quería hacer una mano con la mano derecha. Así me acostumbré desde un principio. Pero llegaba a un punto en el que yo ya no podía hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque estaba haciendo todos los movimientos, todos los algoritmos que yo aprendí en Friedrich con la mano derecha, el Friedrich normal, ¿verdad? Yo sujeto el cubo con esta mano y los algoritmos los ejecuto con la derecha. Entonces yo con OH yo no podía hacer estos movimientos incómodos, pues. ¿Sí? Se me hacía muy lento. Entonces lo que tenía que hacer era aprenderme todos los algoritmos con esta mano, o sea, el espejo. Y no podía practicar. Yo me mataba practicando OH con esta mano, así con estos algoritmos incómodos. Y obviamente no era muy rápido. Entonces decidí aprenderme todo Friedrich para la otra mano. Pero en esa situación yo ya no practicaba. Simplemente aprendía los algoritmos, como les estaba comentando. Aprendía y aprendía porque yo ya no podía practicar. Una vez que terminé de aprender los algoritmos, ahí recién me puse a practicar bastante para pulir los algoritmos. Y entonces ahora ya hago bastante rápido el OH. Yo creo que si no hubiera aprendido todo Friedrich para la otra mano, no hubiera mejorado tanto. Y me hubiera quedado promediando 30 segundos, 40 segundos. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!